¿Qué ande bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a Plantas Contra Zombies 2. ¡Vamos desde el inicio! ¡Cool! Recuerdo haberlo jugado demasiado cuando salió, pero por alguna extraña razón perdí mi cuenta y pues lo dejé. Pero ahora sí a darle. Eh, yo creo que es saltar, sí me acuerdo de lo básico. Era juntar los soles, ¿no? Y poner las plantas. Aunque no recuerdo esta salsa. Hola, vecino. ¿Me pasas la salsa picante? Llevo mucho tiempo aguantando este taco. Eso fue increíble. Quiero volver a comerme ese taco. Necesito mi máquina de tiempo. Ok, su nombre es Penny y yo soy Dave el Loco. ¿Qué onda, Dave el Loco? Por fin otro usuario que puede procesar mis solicitudes. Veamos, Dave quiere regresar al pasado para comerse su taco otra vez. Están listas, ahora vayamos por mi taco. Bienvenidos al antiguo Egipto. Tendrás que esperar 4.500 años hasta que esté listo tu taco, más o menos. Eso me huele bien. Sí, tu taco anda cerca, Dave. Muy bien, empecemos. Ok, pues, ¿qué tal? Los nutrientes tienen muchas vitaminas. Ajá, son esenciales para tener un desayuno completo. Va, que va. ¡Bum! Súper ataque. Vamos recogiendo esto. Me pregunto si los nutrientes funcionan en otros tipos de plantas. Ok, pues vamos a ir poniendo girasoles para tener más solecitos. Ok, yo creo que se aguanta. Aunque no, vamos a esperar a que lleguen más zombies. Ok, no. Bueno, sí, vamos a poner esto. Vamos con esto. Otra planta. Y... Ahí está. Ah, eran dos hileras de girasol. Pero bueno, creo que esta no va a estar difícil por ahora. Así que vamos, vamos, vamos. Necesitamos acá uno. Ah, ya tenemos el máximo de nutrientes. Ok. Muere. No tenemos acá ninguno. Se me había olvidado. Vamos a poner una defensa en cada lado. No, no, no. Se van a comer. Se lo van a comer. Ajá, ajá, ajá. ¡Bum! Nos salvamos. Y ahora sí tenemos la hilera. Estoy todo noob, pero iré mejorando, bros. Ya verán. Ahora necesitamos poner más de estas. Aunque de hecho podríamos estar poniendo de estas. Unas lechuguitas. Ah, pero así de fácil fue el primer combate. Muy bien. Un pergamino de tierras antiguas. Con complicaciones cósmicas. Antiguo Egipto. Buenas noticias. Penny encontró un mapa para llegar a Mitako. No es un mapa espacio-temporal a los mundos que podemos explorar. Mumias, piratas y cowboys. Deberíamos poder encontrar una forma de acceder a los otros mundos. Por ahora estamos listos para ir al Antiguo Egipto. Vamos al Antiguo Egipto. Y a desbloquear todas esas plantas, bros. Para ser precisos, este es un mapa del mundo donde podemos encontrar las plantas que pueden ayudarnos. Y, usuario Dave, tenemos entre manos cosas más importantes que... Está bien, Dave. Vamos por tu taco. Encontré algunas monedas. Ok. Gracias. Nos dieron unas monedas. Ah, ok. Vale, vamos a comprar nutrientes. Y pues a darle. A empezar desde cero, bros. Va a ser divertido, yo creo. E igual si quieren que se haga una serie del canal con este juego. Pues porfa háganmelo saber con su like y su comentario. Igual si no están suscritos... Es un buen momento. No, no. Están comiendo. Wow. Ya casi lo comían. Oh, oh. Necesitamos. Acá hay uno. Vamos, 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 vamos. Vamos. Necesitamos todo lo que podamos ahí. Oh, rayos, no me di cuenta. Ya se están comiendo a este. Esa nuececita. Ahora sí, vamos a poner refuerzos en todos lados. Yo creo que de soles ya estamos bien. Ajá. Muy bien. Chan, chan, chan. Ah, no. No me había dado cuenta. Wow. Se comió esas dos plantitas. Ok, un nutriente. A la lechuga para que nos ayude. Ya es el último. Ya no hay problema. Boom. Lo logramos. Oh, sí. Y nuestra primer plantita. Cool. El boomerang. Golpea tres objetivos de su línea dos veces. Ven y mira justo sobre mi cabeza. Es el tronco de viaje. ¿Cómo tronco de viaje? ¿Guía, registras, progreso y premios? Ok, de hecho, el tronco no habla, usuario Dave. Gracias. Tronco de viaje, lo que tú digas. Ja, ja. Ok, vamos a ver al tronco. Muy bien. Mira, dos boomerangs. Lo parecen un usuario Dave, pero no lo son. El boomerang que está abajo, está a nivel máximo. Venga bastante fuerte, míralo. Ah, no hace falta sol. Las plantas vienen por entrega especial. Ok. Qué cool. Vale, ahora hay niveles. Creo que eso no estaba antes. Eso está muy bien. O sea, nivelear a full a nuestras plantas, bros. ¡Bum! Oh, rayos. Debemos de ayudarle a esta. Y también... Ahí está. Estamos seguros por ahora. Oh, rayos. ¿En serio? Ah, ya es la última oleada. Así vamos a poder. Tenemos dos nutrientes por lo menos. ¡Bum! Fácil, fácil. Ah, lo hubiera puesto abajo. Pero con esto... ¡Bum! Lo logramos, bros. Gana llaves de mundo. Derrota al horroroso Zombie Stain. Del antiguo Egipto. Ok. Visita a Tronco de viaje para reclamar el premio de tu misión. Tronco, dame eso. Una piñata y... Me dieron monedas. ¡Wow! Demasiadas monedas. ¡Cool! Ya subió de nivel la nuez. También nuestros lanzaguisantes. Vale, sí. Hay muchas cosas nuevas. Tener un sitio donde poder leer sobre plantas y zombies. Algo así como un almanaque interactivo. No, eso no nos vale. Echó un vistazo al almanaque. Veamos todas las plantas que nos van a faltar ahora. Agarra esos paquetes de semillas que ganaste y mejora tu lanzaguisantes. Ok. ¡Bum! Yo pensé que ya habían subido de nivel. Entonces debemos de subirlos manualmente. Tengo que buscar más para ver dónde puedes conseguir más paquetes de semillas para cada planta. Vuelvo a jugar niveles de Antiguo Egipto para completar Antiguo Egipto en el tronco de viaje y ganar piñatas que te premiarán con paquetes de semillas. Ok. Vamos a darle. Tienes potenciadores. Te enseñaré a usarlos. Sí, ahora podemos abrir el tarro. Qué locura. Muy bien, sí. De esto sí me acuerdo. ¡Muera! ¡Oh, what! Debemos de eliminarlos así. Ok. Y con esto terminamos. Genial. Una nueva planta. Cool. Lechuga Iceberg. Congela a los zombies que la pisen y apaga las llamas. Eso es todo. Ok. Vamos a visitar la tienda. Puede que la piñata del Antiguo Egipto tenga lo que buscas. Agarra estas joyas y compra una. Vale. Tenemos joyas suficientes para una piñata. A ver qué nos sale. Moneditas. Moneditas. Y tres boomerang. Tres semillas para subirlo. Muy bien. ¡Eh! De girasol. Eso es todo. Wow. Todas las nuevas plantas. ¡Qué cool! Bruja Avellana. Hay demasiadas nuevas. Tomate solar. Latigo Wasabi. ¡What! Ya las quiero tener. Hay unas muy clásicas. Cactus. La antorcha. Órale. Exploto no es. Ay. Demasiadas bros. Y la verdad no sé si me convenga comprarme un lote de inicio. O algún super lote para abrirlo en algún video. Eh. No lo sé. Ya pensaré. ¿Quieres más piñatas? Completa las misiones de tronco. Muy bien. Después vamos a llevar los soles. Lanzaguisantes. Protección. Boomerangs. Y pues para congelar. Igual unas lechugas tal vez. Eh. No lo sé. Sí. Está bien. Si quieres utilizar un potenciador puedes comprar uno con monedas. Ok. Solo tienes que tocar en esa cosa de... Aquí ya está. Vale. Gracias loco Dave. Los zombies vienen. Ok. Ahí está. Ponemos a nuestro primer lanzaguisantes ahí. Ah. Hubiera puesto más girasoles. Los hubiera puesto en la tercera línea de hecho. A los lanzaguisantes. Bueno. Vamos a poner unos cuantos aquí. Ah. No. 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 Se me fue. Ok. Por lo mientras. Ahí está. Ok. Vamos. Todos los lanzaguisantes que podamos. Tal vez de sol ya estamos. Ah. No sé si poner protección en algún lado. Tal vez acá. Ok. Vamos a llenar. Todo esto. Todo esto. Ah. Rayos. ¿Crees que pueda? Vamos. Congélenlo. Eso es todo. ¡Tome! Para que no tengamos problemas. Y ya vamos a llenar de las otras plantitas. Tres lanzaguisantes acá. Y ahora sí nuestras barreras. Igual mientras tenemos las barreras. Vamos a poner. Para que se congelen. Ok. Vamos con esto. Y supongo que le podríamos dar a la lechuga. Para que les dé a todos en general. Nutriente. Falta esto. Así que. Taque a esos. Lo logramos, bros. Lo logramos. A ver qué dice ese pergamino. Mi traductor de Google. Indica que los zombies tienen un plan. Google. ¿Es esa una parrilla para cerebros? Así parece, Dave. Ok. Unos mensajeros especiales van de camino para quitaros el cerebro. No olviden firmar la autorización antes de que lleguen. Saludos, Dr. Edgar Zambos. Que bien ese tal señor boss quiere un autógrafo tuyo. Eso no puede ser bueno. Sí, no lo creo, Dave. Sobrevive a un ataque masivo en el antiguo Egipto. Oh, un ataque masivo. Muy bien. Muy bien, pongamos en orden. Los zombies están vienen. Vamos, vamos a llenar nuestras hileras. Por lo menos con una cada uno. Ok, no. Acá ya hay un zombie. Debemos de poner esta. Igual, ataquen todas. Protección también. Con las nueces. Y si llegan... A comerse a las nueces, pues se congelan. Ah. Ok, la protección antes entonces. Oh, no, no, no. Vamos, está comiendo a la nuez. Ahí está. Dejamos esto. Bien, unas cuantas sorpresitas por ahí. Y pues vamos a tratar de mantener el equilibrio de una lechuga y un boomerang. Oh, pero este ya está cerca. Debemos de poner nuestra protección. Ok. Vamos, aguanten defensas. Los podremos poner aquí. Como nos llegaron más, pues... Tenemos todas así. Ya está cerca. Vamos, pongamos esto. Y a llenarlo. A llenar el campo. Ok, esto ya es todo un desorden. Vamos a ponerle un nutriente. La lechuga. Que los ataque a todos. Oh, rayos. Otro nutriente para esos. Ya casi llenamos esto. Eso. Nuestro ejército de plantas. Vamos, vamos. No, no, no. Ya se las estaban comiendo. Casi lo llenamos. Oh, no. Oh, no. Ya casi lo llenamos. Encárguense de esto. Boom. Por los nutrientes a las lechugas. Oh, rayos. Y vamos. Al boomerang. Oh, no puede ser. Nos están matando a todas. Vamos, vamos. Ya no tenemos nutrientes. Los hubiéramos guardado para el gran final. Ah, no. No, 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 no. No. Oh. Ok, ¿creen que lo logren? Vamos a congelarlo. Eso es. Ah, hubiera guardado un nutriente. Sabía que debía hacerlo. No, esto ya no nos puede ayudar. Congelamos más. Uh, lo logramos. Eso sí, estuvo intenso. Ok, unas llaves. Parece que cierto mensajero tenía un recado personal que hacer. Serán útiles para viajar a otras épocas. Bien, es hora de probar el mapa del taco. Llaves de mundo. Utilícelas para desbloquear nuevos mundos y viajar a otras épocas. Cool. Y vamos a usar la llave para los mares piratas. Qué buena onda. Y bueno, bros. Si quieren que Plantes contra Zombies se vuelva una serie del canal, ya saben. No olviden suscribirse, darle me gusta. Y pues también un comentario genial ayuda mucho. Y entonces cuídense y nos vemos en el siguiente, queridos ahí bros. Adiós. 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 ¡Gracias!